La posibilidad de entrar a la página y se suscriban a los correos de manera que reciban la información que estamos enviando y no pierdan el hilo de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la dirección exacta? La página es fuerzasolidaria.org. Allí entran y se suscriben a la lista de correos para recibir la información de manera que puedan mantenerse informados a lo largo del tiempo y no solamente en momentos coyunturales y puedan de esa manera retransmitir, aplicar Radio Bemba y no dejemos esto morir. Muchas gracias. Gracias Indira por estar con nosotros. Vamos a ir al corte y ya regresamos más con su programa Buenas Noches.